No bajan puntos de apropiación por el volumen o la voz. Es un deporte para mí. Control, o sea, la voz. No tienes collán en correr. No se dejan gritarles y muchas veces neutrales. Pero es otra cosa. No se dejan de bajar la voz. Aquí si le das los peritos, el perro se empieza a subir. Sale de madre. Ella sabe que su perro se va a morir. Empieza a la crecer y no se empieza a volver nada. Con la voz, sigue, sigue. Ya ven al hombre de ataque y sigues en el tono. Sí, güey. Si bajas el tono, el perro se empieza a liberar. ¿Media, guantes, lentes y qué otro? Las cigarreras. Estuche de lentes o cigarrera. Cigarrera, estuche de lentes, guantes y los calcetines y adera. Para que se vayan por ellos. Para que además de presas, ya también busquen. Para que además de presas, ya también busquen. ¿Quién? Junto. Mucho derecho. No hubieran robado, güey. Tem una roma, el nota. Canisaza. QuUSE Royal. Canisaza. ¡Gracias! ¡Vení! ¡Junto! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Quieta! ¿Por qué aquí vas medio paso atrás para dejar al animal? Porque el perro no puede empezar en contacto contigo. Ningún ejercicio puede empezar el perro en contacto contigo. Pero la obediencia tampoco tiene contacto contigo. Estando aquí a un lado. Pero bueno... Tú tienes que estar atrás de la cruz del perro para iniciar el ejercicio. ¡Vení! ¡Junto! ¿Aquí sí se permite que el perro vaya pegado aquí? Sí, con el contacto al que venga. O sea, ella casi no viene pegada. Sí. Mientras no estorbe tu libre movimiento. O sea, aunque venga aquí y vayas caminando y lo topes, no hay tronca. Ok. Mira, vamos a hacer ejercicio. Y limita el chazo de libre. Ellos lo consideran como control sobre el perro. ¡Junto! Si venga pegado aquí es control sobre el perro. Así caminó la pan. Pero ella tiene muy buena actitud en caminado. Tiene una actitud padrisa. Sí. La pan se viene... ¡Dení! ¡Junto! Para el Shih Tzu si es malo, ¿no? El Shih Tzu no te permite llevar, pero... ¡Ah, no! ¡Échate! ¡Quieta! Ahora vienen para arriba, ¿eh? Sí. Tengo que terminar de compartir conmigo. No, no. 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 Ahí te marcan algo, Adán. ¿Eh? Ahí, por ejemplo, la aventura de salchicha le pegó en el pecho y ocasionó que la perro. No, no. No, no. No, no. Ahí nos hacia poniendo la ventura que he sido provocado el caño. Pues, es que tú, no te t pielgas. Claro. Tengo que esperar, pero tremendo. Sí. Junto. ¿No? Que seunn overwhelmed. El cambio de posición sigue es malo, le baja el punto. Pero si también te cobran el desplazamiento, también te lo cobran. No, está rojo. Se cayó comida y cambió comida. Mucho. Quieta. Échate. Échate. De pie. De pie. Échate. 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 No, 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 no. ¡Demi! ¡Junto! ¡Siéntate! ¡Quieta! ¡Demi! ¡Junto! ¡Si! Te he visto porque también he oído... ¡Junto! ¿Estás? ¿Eso? ¡Junto! 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 ¿Ya? ¿Ya? ¡Junto! ¡Junto! El echado quieto ¿No aquí hablas francés, güey? Sí, pero este lo hablan muy mal ¿Qué pasa? ¡Ese comienza ya! 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 Bueno, me parece que cuando es madura, me cuesta, pero no es... Entonces ahí es donde tienes que leer que tienes que salir del fondo Yo hubiera subido todo materialito Una perra de tres años y medio Sí No vas más, güey, nada más Sí Más paciencia, para mí Sí Este es más de paciencia Sí Sí ¿Y tenés ido? No Sí No, no dejes ¿Quieres ya? ¿Qué? esto lo está No Ya le cuento muy lento, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Y yo le doy más el toque. Una del 56 con el slomos. Que se la lleve. Que me la mande ya entrenada. Que me la mande ya entrenada. Yo acá, mira. Yo acá. Chiquillo, ahorita me va a dar un bofetado. Estoy grabando. Oye, Adán, ¿ahí es indistinto que regreses directo o que le des la vuelta? Que regreses tienen que ser directos. Es que Mario sí le da el toque. O sea, ¿se penaliza? No, no pasa como penalizarse, pero ¿para qué lo haces si no lo necesitas? Pero si lo haces, no pasa nada. Pero estás viendo que la rutina es compleja. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Siéntate. Ayúdala. Bueno, chiquitala. Sí. Ya mordida. Si quieres variar bien, está bien. Trae. Siéntala. Pero no, son presas. Ahí debe de ser llegado al frente. Entregar. No, puede llegar al lado también. Y que te la dé cuando se la pide. Pero puede ser el frente o al lado. Pero tiene que entregarlo, no soltarlo. Sí. El que venga masticando también es penalizado. Cada masticada creo que es medio punto. O sea, hay dos cosas. La puede agarrar y se la acomoda. Ese no es masticada. Pero si es el primero. Todas estas se las tomo. Y eso se acomoda. Ajá. Sí. Ya. Ya que suelte. O sea que entregue. Sí. Ahorita me voy a poner ahí. ¿Qué pasa esto? Vamos a ver. Junto. Aparte para las líneas. Échate. ¡Iquieta! Hay que enseñarle a echarse hacia atrás. ¿No? Echásele. ¡Ataña! 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 ¡Suscríbete! ¡Control! ¡Mantenla al control! Siempre tienes que, aunque haya indicado que termine, tienes que avanzar los 3 metros con control. Siempre, siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Defensa, ¿no? ¡Emi! ¡Junto! ¡Hola! ¡Habla, habla, habla! ¡Adiós! ¡Adiós! Camina, camina tú, camina. Ahí no hay bronca. Le pueden bajar los puntos, pero no mordió la perra. Si hubiera mordido, sí. Aunque le haya punteado. Sí le puede bajar, ¿no? ¡Démeo! No pierda la ejercicio. ¡Cuida! No importa nada. No hay guardia firme. Sí, no sé. Pero no le das guardia firme. Está nomás suelta. Y es que da, no tomático hace la guardia firme. Ah, por eso le dijiste que no hay... No hay la otra. No hay la otra. ¡Vamos, mi caballeros! ¡Aplausos! De su amigo, Vitorín. El payasito Vitorín. ¿Entonces no importa la distancia que lleve el perro con relación al manejador? No, sí hay, sí hay, pero no pierde tantos puntos como si se hubiera mordido. O sea, si la perra se hubiera ido a morder, sí, sí pierde el ejercicio. Pero bueno, venía cuidando, pero una distancia considerable. ¿Pierdes puntos? No, 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 no. No, no, no. Control, 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 control. Control, 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 control. Control, 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 control. Control, 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 control. No te pones. No te pones. Como dices escrito, busque el lado amado. Si hija. Si hija. Si hija, nos vemos mañana. Te dije, y esta es mi palabra. ¿A que hora? No te preocupes. Si quieres vas a un poco temprano. Si, si. No, mañana. No, mañana. Mañana, hija. Mañana, esta es mi palabra. Cada vez. No te preocupes. 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 Échate. Ya no te preocupes. ¿Quién está? Oye, señor. Si hija. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Oye. Oye. ¡Cuidao! Sí, ¿verdad? Ya no supo si echarse. Perdón, regresa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Échate! 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 ¡Quieta! ¡Aperta! ¡Échate! ¡De su puerta! ¡Fuera! ¡De su puerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! Fuera! Cuaqué ! ¡Se aceló! dé prue registered. ¡Fuera! La saca de pistola de nombre. ¿Estás listo? ¿Estás listo?